Good morning Son como las 10 y pico Ya lavé una tanda de ropa Tengo otra lavando La otra está secando Ya recogí la cama Pasé Swiffer al piso Recogí esto aquí de la sala Lo que tengo ahí es la cartera Que me lleva al gym Ya tengo todo fregado Lo que tengo es que recoger esas cosas que están ahí Recogí el cuartito Y este Voy a Hoy voy a ir al gym temprano de nuevo Porque La cosa es que John Pues está trabajando Entonces antes de irse Tiene que ponerle unas cosas Al día en la oficina Y tiene que dejar todo el día Entonces no sabemos a qué hora vaya a estar saliendo Saliendo esta semana Yo lo que voy a hacer Es que voy a ir al gym temprano sola Este Porque no quiero que después de última hora Él me diga Voy a salir tarde No me va a dar tiempo de ir al gym Y no quiero quedarme sin ir al gym Así que por eso Voy a ir temprano Por eso quise hacer todo temprano Este Ya bajé el pollo a descongelar a la nevera Que voy a hacer Para mí me voy a hacer pechuguita de pollo Y ensalada Entonces para él le voy a hacer Pasta Porque tengo una carne molida Que me sobró el día que hice la lasaña Entonces está preparada y todo Pero yo la congelé Entonces la voy a descongelar Y voy a hacer pasta Porque él quiere comer pasta Pero como yo comí como una loca El fin de semana El sábado comimos el in and out Y No El bien la comimos el in and out Y el sábado comimos pizza Y ayer comimos lo que sobró de la pizza So Comí como una loca El fin de semana Así que ya hoy vuelvo a mi pollita Y mi ensalada Todavía no he desayunado Tengo que desayunar Pero este Si Ese es el estatus Pues ayer no hicimos vlog Porque ayer Nada No hicimos nada Lo que estuvimos todo el día aquí Tiraba en el sofá Viendo películas Y viendo televisión Y que se yo Pero no hice vlog Porque quería como que Aprovechar El día libre de él Porque como ustedes saben Él se va ya mismito Y pues Por eso no hicimos vlog Este Y Que mal les iba a decir Pues mañana voy a llevar a recortar A Mr. Bokito Que parece un loco de la calle Como yo le digo Lo voy a llevar a recortar Pero Lo que voy a hacer Este Voy a Esperar que esas dos tandas terminen Porque la que tengo en la secadora Son los pantalones del gym Que se yo Y en la lavadora Tengo las blusas Y eso Entonces cuando se sequen Esas dos tandas No puedo ir al gym Porque así tengo ropa limpia Para ir para el gym Porque yo no tengo mucha ropa Para ir para el gimnasio Tengo que Ir comprándome ropa Para ir al gym Tengo exactamente ropa Para una semana Y siempre son los mismos Office La gente va a decir Esa no tiene más ropa Para venir al gym Pero este sí Tengo que comprarme más ropa Para hacer ejercicio Y ese es el status De hoy lunes 28 Oh my god No puedo creer Que ya julio Se fue Este año Se ha ido Tan y tan Y tan rápido Pero que bueno Porque así nos vamos Más pronto Aprovecho Para enviar Dos saludos El primer es para Nancy Díez De Sollano Que ella me lo pidió Por Facebook Y aquí está Tu saludito Bella Te mando un besito Y un abrazo Bien grande Y gracias por ver los videos Y gracias por el apoyo Y todo eso Y quiero mandarle también Un saludito A Ashley Torres Ella es hermana De una suscriptora mía De Grace Maggie De la que yo les dije Los otros días Que yo me paso Hablando con ella Por Facebook Todo el tiempo Entonces este Pues la hermana me pidió Si le podía enviar Un saludito Porque ella estuvo Ashley Estuvo hospitalizada En estos días Con el virus Esecando Por Puerto Rico De Chico Chiquinquilla Chiquinquilla Y todo eso Y Pues finalmente Ya está en su casa Pero todavía está Con fiebre Y todo eso Así que Ashley Espero que te mejore Te envío un montón De bendiciones Voy a rezar Para que te sientas mejor Y se te quite todo eso Y salgas bien De todo esto Y Que descansen mucho Y Este Pues nada Te envío un besito Y un abrazo Y espero que Que te sientas mejor Prontito Y que todo eso Se te vaya Volando Así que Que te mejores Bueno Me hice el threading Me saqué las cejas Este Me bañé Me vestí Me puse la robita Para ir para el gym Y Estoy buscando aquí Las medias Que me voy a poner Y me voy Me voy Me voy Que hoy Que hoy empiezo A hacer una rutina Diferente Porque la primera rutina Eran Cuatro semanas Ya se hace esta semana Cuatro semanas So Empiezo una rutina Diferente Así que Estoy más emocionada Porque ya como que uno Se cansa de lo mismo Y que se yo Y por eso me gusta Que hoy empiezo Una rutina diferente Hoy el día está como bien feo Hace viento Y está como Como si fuese a llover Ay Triste y lamentablemente Pero si Este me voy a poner las medias Y me voy Que ya es la La una Este verano todavía Del gym Dios mío Esa rutina De hoy Me dejó Como decimos en Puerto Rico Es barata Es barata Literal Pero estoy feliz Porque al fin me tocó Cambiar la rutina Entonces Ya La otra hacía Cuatro semanas Que la estaba haciendo Desde que empecé Entonces Como que Pues obviamente Uno va añadiendo peso Poco a poco Y que se yo Pero No se como que el cuerpo Se acostumbra al movimiento Y como que No es tan efectiva Y hoy Cambié la rutina Oh my god Esta es un poquito Más avanzada Que la otra Obviamente Pero Tengo un proyecto El proyecto va a ser primero Recoger Este revolú Pero Yo quiero Este cosito Y este cosito Pintarlos De blanco Con un spray blanco Entonces Mi plan era Por lo menos Este El de los collares Ponerlo allá En el cuarto Donde estoy grabando Los videos Como en el background Y solamente Poner los collares Azul turquesa Que tengo como Un millón De collares Con azul turquesa Como un millón Un millón Un millón Miren todos los collares Que tengo Y nunca los uso Miren este Ay Dios mío Pero Estoy tan feliz Porque No me puedo doblar Porque sentí El ejercicio Bien brutal Ah y Pregunté en el gym De nuevo A ver si de casualidad Un alma caritativa Dijo Déjame devolver La botella Esta Pero no 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 Sigue perdida Mi botellita de agua Tiene que haber sido Una mujer Que me la robó Porque se veía Muy girly Para que un hombre Diga Ay voy a coger La botella de agua De seguro Fue una mujer No Pero Que se va a hacer Que Dios Se la deje gozar Porque Que voy a hacer Ahora me voy a poner A cocinar Mi pollito Y A hacerle la pasta A Jonathan De verdad Yo no hice Coral Va a llegar hoy Pero El me dijo Ay Entonces hice pesas Y hice cardio También Que sude Un montón Esto Y no grabé Porque hoy había más gente Voy a ver si mañana Voy más temprano Porque hoy fui a la una Voy a ver si voy Como a las diez Mañana Y puedo grabar más Este Pues hice cardio Y yo también Y vamos después A correr Después de yo haber Hecho esa rutina Más Hacer cardio ¿Ustedes se creen Que yo voy a ir A correr con él? No Yo lo convenzo Que no vaya a correr Nada Pero sí Ay Deje este Pasito de agua Llenando Ay déjenme enseñar A Roquito Yo no he enseñado A Roquito Hoy Que ya mañana Te vamos a recortar Miren como se acuerda Con las patitas Say hello Hello Pongo en mi celular Que mientras yo hago cardio Me pongo a ver videos En YouTube Y se me va el tiempo Volando El tiempo de cardio Pero se me quedó Sin batería Ay Dios mío Estoy tan cansada Tan y tan y tan cansada Pero voy a ser en el primer Y después me baño Yo hoy me he bañado dos veces Ay señor Ah Se cayó el celular Miren como está Y que no puedo ni doblarme Eso significa que está funcionando Pero bye Está lloviendo Se los dije I knew it Bueno ya comí Me voy a bañar Este Voy a estar limpia Antes que yo llegue a notar Cuál sudor del jeep Oh my god Está lloviendo Y hace viento Y lo que me da gana Es de coger Darme un baño Y tirarme en la cama Y acostarme a dormir De verdad Hace bastante viento Y está feo el día Jonathan no va a poder ir a correr Que bueno Porque ya yo hice ejercicio Y yo no quería Ir de nuevo a hacer ejercicio Ay porque le iba a estar Ay bebé Vente dale Vente Y yo no Pero está lloviendo Ahora no puede ir Me voy a bañar Bueno Voy a ir al correo Que me dice que me llegó La cajita de Influenster La voy a buscar Y voy a pasear a Roquito Vamos 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 Ya Yeah Mami Vamos Vamos Se pone Está feliz Yo todavía no lo supero Lo feliz que se pone Si Esta es la caja Yo pensé que iba a ser De las normales Esta se llama La caliente boxbox O que si La voy a abrir Vamos Vamos a ver Que viene Dios mío Que tiene esta cama Que no abre Ah Que bruta Ay que bruta Estoy a veces Pues ya John Viene de camino Trae Tres cosas Otra cosa Trae Bueno Bueno no Vamos a ver Lo que trae Para hacer el video Oh my god Trae algo aquí De comer Que se ve bien rico Pero Lo guardaré Para el cheat day Ay Esto que trae Esto si que estoy loca Por probarlo Y Cuatro cositas Trae No está mal Las cositas Que trae Ay Hay algo De comer Ahí Que Te ve Divine 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 Here Let's Stop For Josh Chicken Ah si Cinco cosas Trae Ahora 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 Trae Una cosa Que yo estoy Loca Por probar Y que estaba Loca Por probar Algo De esa Marca Estoy Excited Mañana Voy a hacer Este video Con Bien Así Con Otros Videitos Que tengo Pendiente Y si Son Las Cinco Y Media Y Está Lloviendo De nuevo Y Yo Ahora Me Llamo Me Dice Ay Te Vamos A Correr Yo Digo Porque No Estaba Loviendo Cuando Él Me Llamó Había Llovido Y Escambo Entonces Llego Ay No Se Que Ya Hice 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 Y Que Se Yo Pero Ahora Está Lloviendo De nuevo No Tengo Que Poner Excusa Solamente Que Está Lloviendo Nos Podemos Mujer John Llegó Y Vamos A ver Una Movie Vamos A ver Ring Over Me Ay No No te Tienes que Cambiar No te Voy a Enseñar Ring Over Me Que De Adam Sol La Yo Llego Entonces Yo Le Dije Dame El Uniforme Que Lo Voy A Lavar Porque Tenía Otros Uniformes Pero Estaba Esperando Que Él Llegara Para Lavar ese Debe Entonces Llega Y Se Quedó En En La Ropa Interior Y Me Dice No Me Grabe Obvio Que No Lo Voy A Grabar Y Ahí Está Bukito Y John Fue Corriendo Acabamos De Coger A Este Señorito Con Las Manos En La Masa Y Jonathan Y Estamos Sentando En Sofá Y De Momento Escuchamos Este Ruido Y Cuando Miramos Roco Tratando De Hueler La Comida De Comérsela No Llegó No Llegó A Probar Miren Loco Tiene Comer Plomo Que Sea La Salsita Porque Míralo Baby No Después Le Das Cosita